buenas a todos chicos y bienvenidos a status y gamer bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal hoy me complace traeros uno de los que yo creo que son los mejores buenas a todos chicos y bienvenidos a strategy gamer antes de empezar el vídeo quiero que disfrutéis de la introducción de uno de los mejores juegos de la saga así que chicos simplemente disfrutar y después vamos con el vídeo la desconfianza y las rivalidades entre reinos amenazan con estallar y subir al mundo en la guerra total increíble los gráficos por la época chicos o sea sólo de imaginarme en qué año salió este juego los ordenadores de la época y que fueran capaces de mover estos gráficos me oye manos arriba el trabajo que hicieron con este juego fue increíble perfecto bueno chicos primero todo muchas gracias a todos los que estáis aquí comentaros he tenido muchísimas dificultades por grabar este juego por que fuera posible que tuvimos este juego en el canal no os voy a contar cuentos pero difícil grabar difícil todo el tema del audio así que espero que que valoreis el trabajo que hay para grabar un juego como éste simplemente vamos a ir comentando y en la temática del vídeo de hoy va a ser si vosotros todas esas personas que seguís la cuenta que seguís estrategia gamer pensáis que este es el mejor juego de estrategia o el mejor juego de la saga total world o si no que pongáis en comentarios cuál ha sido el juego que os ha marcado más el juego que realmente le habéis dedicado más horas de lo que es la saga así que siempre vamos a estar analizando este juego y si yo estates y gamer veo que os encanta veo que disfrutáis veo que este vídeo tiene muchos likes tienen mucho apoyo tienen muchas visualizaciones plantearnos si podemos traer una campaña al canal sobre este juego jugando con españa con francia con inglaterra da igual ya sabéis que en estrategia gamer vosotros los suscriptores decidís todo decís con qué facción jugamos qué juegos jugamos simplemente es darle apoyo darle importancia al vídeo y que yo vea que os gusta la temática entonces nada simplemente en el día de hoy vamos a estar analizando cómo es este vídeo hay este juego cómo ha envejecido porque ya tiene sus años vamos a jugar una batalla histórica que vais a ver ahora mismo el sacro imperio romano contra españa versus francia una de las potencias no del juego pero no sólo en este juego son muchos juegos ya sabéis que francia siempre es una nación muy chetada en su momento fue una una facción muy importante creo que en los juegos de estrategia se le ha dado más importancia y se le ha dado más poder del que realmente tenía y naciones como españa no que todos sabemos que durante mucho tiempo dominó el tema de ejércitos el tema naval no se le ha dado importancia pero nosotros vamos a intentar derrotar al imperio francés vamos a jugar una batalla histórica que a nivel personal chicos para mí es de lo mejorcito que tienen la saga total world porque porque nos da información histórica que sabéis que esta cuenta tiene mucha importancia y se basa mucho en historia en en explotar no en darle importancia a lo que significa la historia militar dentro de él del mundo actual y también nos da la oportunidad de entrar en lo que es él el control no y la ejecución de los grandes militares de la época entonces simplemente vamos a intentar seleccionar la batalla que mejor se adapte a nosotros que realmente sea la mejor para determinar cuál es y si realmente este juego supuso la revolución que mucha gente piensa creo que la batalla de pavia es una de las más significativas porque porque tenemos tres naciones de las más importantes del juego sacro imperio romano españa y francia simplemente como todas las batallas históricas nos da un poquitín de información estamos en 1494 muy próximos a la bueno realmente ya se descubrió américa aunque en ese momento aún no lo sabían el el imperio francés está presionando no para para tomar el control o establecer control sobre sobre el sur de italia o la pensión itálica que sabéis que en ese momento estaba muy influenciado por por españa y sus aliados en este caso y en la batalla en la que tenemos por delante nosotros vamos a estar en control del sacro imperio romano juntamente a nuestros aliados españoles contra francia es una batalla que yo creo que es de las más de las que te permiten más es ver cómo es el tema de los controles ver cómo es el tema de la jugabilidad de este juego en comparación a otros que hemos tenido el canal por como por ejemplo rome total world sinceramente pienso que me me lleva al 2 total world cogió la base de rome total world y corrigió esos grandes errores que tenía el juego es decir pues tenía pues todo eso que 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 sabemos que que los desarrolladores las hago total world ven que hay problemas y escuchan a los jugadores pues se intentó solucionar este juego este juego también explotó una temática que en el momento era muy muy poco desarrollada había sido desarrollada la etapa clásica el imperio romano toda esta etapa había sido muy explotada pero la etapa medieval que normalmente es una etapa que tú dices o sea pues está pues poco desarrollada no porque al final pues la época medieval a nivel histórico es está muy 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 infravalorada pues este juego se atrevió a tocarla aquí como puedes ver vamos viendo los ejércitos tenemos un número igual de tropas entre sacro imperio romano y españa contra francia francia pues es su potencial como hemos podido ver son sus cañones su artillería debemos apretar debemos presionar para para tomar el control e intentar pues desactivar rápidamente esa artillería entonces chicos os voy a dejar con con la explicación nos va a poner un poquito en contexto en la batalla pero más o menos ya y os es yo os he comentado así que vamos a subir el volumen y por favor escuchar y tomar conciencia de la batalla en la que estamos por delante el estado italiano más rico con todas sus fuerzas la mayor parte de milán al imperio el rey francisco lleva a su ejército francés hacia el último reducto de resistencia imperial el rey francisco espera en su campamento con su movilidad de caballería junto a la carretera de familia ha desplegado me encanta chicos el hecho de que en este juego se nos muestre los campamentos de los ejércitos se nos muestre que que pues al final pues las ciudades son un poquito pobres no pero al final pues se nos muestran los campamentos como campaban las tropas los gráficos son mucho mejores que en cualquier otro juego de la época no así que pues se nota el trabajo que se hizo detrás de este juego aquí tenemos los mosquetes muy usados en la época los gráficos obviamente hay una mejora comparado a otros juegos esta introducción es muy importante para hacernos entrar en la batalla en entender cuál es nuestra posición y cuál es el objetivo de nuestro de nuestro ejército eso es muy importante muy importante porque no sé vosotros pero aquí en estrategia gamer a nivel personal pues uno vive la batalla se empapa del objetivo es como si estuviera en la batalla controlando el ejército vemos aquí el display muy muy de la vieja escuela no que se llama así que vamos a bajar un poquito el volumen y chicos y perfecto vamos a intentar posicionar vale si recordamos bien en medieval 2 total war no se te da tiempo de interministrar las tropas esto empieza vale recibimos a carga inmediata de la caballería por suerte tenemos unidades de piqueros vale que vamos a explotar el primer choque realmente ha sido desafortunado es una carga desafortunada por parte suya vamos a empezar a colocar las tropas realmente colocamos el general en posición de retaguardia cubrían cubriendo nuestro flanco izquierdo porque pues porque lo importante es aunque corremos un riesgo importante no a que se mueve nuestra general sabemos todos que nos gusta jugar la importancia general es importante pero que hay más importante que cubrir la retaguardia cubrir nuestro flanco sobre todo cuando estamos recibiendo fuego constante por parte de la artillería por tropas que nos están atacando de frente entonces vamos a intentar primero todo estabilizar el frente directo al que nos está atacando para después empezar a derivar tropas constantes al flanco izquierdo nosotros vamos a hacer el empuje por el flanco izquierdo desviando poco a poco tropas a medida que vayamos controlando el flanco de frente vale que hemos hecho hemos hecho una carga con nuestro general una carga de control que yo me gusta decir es decir sacrificamos a una unidad importante con el riesgo de compuerta vale como vemos aquí se nos ha se nos ha muerto el general en otros tal word esto significaría una derrota casi clara pero en medieval 2 tal word se limitó un poquito la importancia al general estamos estabilizando el frente izquierdo unidades de piqueros o de caballería pesada delante mosquetes detrás vale no hace falta comentar por qué hacemos esto vale cuál es nuestro objetivo chicos nuestro objetivo es primero todo acabar con las tropas francesas que nos están presionando cubrir el que lo que es nuestro nuevo flanco es que izquierdo es decir estamos en ya tenemos que ver que el primer ataque ya ha pasado es decir debemos pensar rápido debemos movilizarnos rápido e intentar avanzar rápidamente a por la estrellería francesa que es como veían habéis oído nuestro principal peligro estamos situando nuestras tropas no directamente a la artillería francesa sino haciendo un poquito una forma de v para controlar tanto la artillería como las tropas que veis que se están colocando aquí a la izquierda tropas francesas que han decidido cubrirse en lo que es la parte del bosque vale eso les da un bono un bonus para nuestra artillería o nuestras unidades de proyectiles pues es importante no y esta protección que le dan los árboles pues ellos lo aprovechan estamos sufriendo una carga bastante importante a nuestras unidades enfrente hemos aprovechado el que el enemigo se ha precipitado para avanzar las tropas vale tenemos que tener en cuenta que el enemigo francés tiene bastantes más tropas vale como podemos ver nuestros aliados españoles no están mucho por la labor y no están apoyando nuestras unidades entonces una vez estabilizado el primer frente vamos a empezar a mover tropas rápidamente siempre seleccionando el hecho de correr vale es como todos sabéis en este total en estos primeros total work no se penalizaba tanto el hecho de correr como los anteriores vale entonces como siempre unidades de picas en frente de disparo detrás y en principio la situación está controlado hemos repelido el primer ataque estamos formulando al frente donde nos interesa a nivel de lo que es el display no de unidades pues se hace un poquito raro porque después de tantos años pues puedes comprender que es complicado entender cómo gestionar las unidades cómo correr cómo activar su descripción etcétera pero bueno la situación de momento está controlada estamos empujando a las tropas francesas poquito a poquito estamos sufriendo bajas la verdad pero bueno estamos dependiendo mucho de nuestras tropas de infantería pesada que son al final las que se están sosteniendo aquí vamos a retirar nuestra caballería pesada que es la que al final la caballería del general hemos perdido el general pero no es inteligente mantener esa batalla que realmente no se está no nos está aportando mucho porque no nos peligra el flanco y no nos podemos permitir al final perder la caballería ya que nos da movilidad y nos permite hacer constantemente o mantener el enemigo alerta para cualquier emboscada o para cualquier ataque por los blancos vale entonces vemos las unidades francesas retirarse estamos reformulando poquito a poquito nuestra línea es importante pero tampoco tenemos chicos mucho tiempo para para estar aquí reformulando la línea lo que tenemos que hacer es apretar es intentar superar la poca resistencia francesa que nos queda intentar rodear la artillería francesa que es el último reducto que queda para liberar las tropas estamos haciendo que una defensa heroica pero ya sabéis que muchas veces una defensa heroica se basa aquí acabamos de perder muchísimas tropas en un solo disparo de infantería como decía muchas veces para para hacer una defensa heroica pues eso implica hacer un ataque o tomar una una iniciativa creo que en principio el balance de bajas muertes o sea de bajas causadas con trabajas muestras está haciendo está siendo muy muy a la par vale una vez reformulada la línea vamos a atacar dos unidades contra una ya que contamos con una superioridad numérica bastante importante vale igualmente vamos a avanzar estas dos líneas para acabamos de perder unos 15 hombres tranquilamente vamos a avanzar estas dos líneas para proteger el flanco ya que tenemos tropas francesas que pueden comprometer como siempre no es nuestra línea en cuanto chicos en cuanto a interfaz en cuanto a cómo se ve el juego obviamente tenemos que ser conscientes de la época en la que salió el juego de los ordenadores que había en la época es un juego que a nivel de gráficos es mejor que el rom en total world tiene una corrección de las más importantes que yo creo que es el path finding es decir todos sabemos que los los total world los mismos todo al world cuando tú destina más una unidad cuidado con esta caballería cuando tú destina más una unidad sería un camino más o menos lógico y después se desviaba esto te te hacía perder el control de muchas unidades te hacía muchas malas pasadas en este medieval 2 total world se corrigió este gran problema que supuso y la verdad que se nota te da una más de una sensación mejor de control sobre las sobre las tropas que controlas y aunque a nivel de gráficos creo que es se mejoró pero no lo que se podría haber mejorado a nivel de control de las tropas de jugabilidad a nivel de a nivel de batalla no que es lo que nos nos interesa a todos pues pues él la mejora fue fue claramente es decir si nos fijamos en los escenarios y yo sinceramente diría cuidado con esas tropas de caballería vamos a apoyar con nuestra caballería y intentar que nuestras picas ataquen vale pues podemos poder por la retaguardia que es importante como os decía a nivel de a lo mejor de escenarios no no fue el mejor avance posible dentro de lo que se podía haber explotado pero a nivel de jugabilidad pues este juego es infinitamente mejor a rom en total world que eso no quiere decir que para uno eso ese este sea el mejor juego ya sabéis que no siempre una mejor jugabilidad o una mejor unos mejores gráficos significan que para ti sea el mejor juego hay que tener en cuenta primero de todo el momento cuando sale el juego etcétera vale entonces en este momento tenemos la situación completamente controlada las tropas enemigos están completamente en retirada les queda lo que es él el reducto de cañones que vamos a atacar simplemente rodeando al enemigo intentando que no nos cause más bajas ya que como bien sabéis pues esto es una batalla pero las guerras no se ganan con la batalla si no hay que minimizar al máximo nuestras bajas vamos a intentar rodear con nuestras tropas de infantería vale vamos a darles a correr obviamente son unidades pesadas con su armadura van a tardar lo suyo en este momento en estos casos siempre es importante mantener lo que es la caballería para porque te da una mejor movilidad y permite pues rodea rápidamente el enemigo pero bueno sigo destacando que el mapa no está lo desarrollada no está desarrollado de la forma que uno espera con un juego de esta época es decir me esperaba que aparte de obtener un castillo que es el que estamos viendo pues habría alguna cosita más un par de aldeas alguna cosita no sé uno mira las ciudades de rom rota war o incluso de show en total world y son un poquito no más desarrolladas no no al nivel de gráficos de esta pero tienen más más pequeños detalles que uno al final agradece no a nivel de inmersión pero bueno y compensando un poquito otros fallos del juego pues pues al final el resultado es es importante vale vamos con nuestra caballería la caballería es una de las unidades perfectas para una vez se termina la batalla como ahora mismo limpiar lo que es el terreno del juego muchos de vosotros ya sabréis que es importante en los total world o en cualquier juego pero sobre todo nuestro world cuando te da la opción de terminar la batalla o seguir la batalla es importante darle seguir la batalla para limpiar todas esas tropas en retirada que de no hacer esto se puede convertir en otro ejército con la moral alta el que te puede causar a ti muchas más bajas vale entonces aquí al final nos salta los resultados de la batalla nosotros hemos desplegado 921 tropas con otros aliados españoles 491 más o menos un poquitín más que los franceses pero a la par hemos perdido bastantes hombres 500 nuevos pero hemos causado bastantes bajas 412 al enemigo lo que nos da entrever un poquito que las tropas españolas la verdad que en este juego son un poquito inferiores a los dos ejércitos de forma injusta porque a nivel histórico en ese momento las tropas españolas pues eran una de las mejores lo que al final nos da una victoria pero muy ajustada es una de esas victorias que realmente hay un bando que gana pero a nivel de guerra no significa ninguna ninguna victoria sustancial no el enemigo ha perdido 700 tropas pero bueno le quedan suficientes para rearmar el ejército recuperar moral y presentar batalla más adelante no esto puede obviamente ese es esta batalla viene determinada por un mal control de las unidades influenciada por un un una inexperiencia no del general en este caso strategy gamer que hace mucho tiempo que no juega este juego al final un poquito es para para entrar en materia para que este juego tome importancia en el canal como siempre yo os he dicho que es importante que me hagáis ver que os mola que os gusta que este juego esté en el canal para empezar una campaña ya sabéis que cualquier nación es bienvenida vosotros los suscriptores los ochocientos y pico suscriptores que que estáis apostando por el canal vais a tener voz y voto para ver con qué facción empezamos pero siempre chicos siempre que yo vea que os gusta el contenido os gusta me lleva al 2 total world que le das like que apoyáis que comentáis eso es lo más importante vale entonces un poquitín el el objetivo de este vídeo era pues introducir este juego que yo creo que sinceramente el 90 por ciento de la gente que que ve este canal ha jugado este juego porque es uno de los total world más importantes simplemente es un juegazo chicos o sea entre nosotros es un juegazo la la duda que planteo y que es la la duda importante del canal es el mejor juego ahí hay más debate que es un juegazo los amemos que es el mejor juego de la saga total world ahí está el debate entonces vosotros mismos en el canal hay en el canal en la caja de comentarios vais a poner si para vosotros es el mejor juego es el mejor juego aquí cada uno tenemos nuestra opinión quiero que pongáis los motivos obviamente porque creéis que es el mejor juego no es el mejor juego vale entonces hemos hecho una batalla histórica podemos hacer más podemos hacer una campaña esto simplemente chicos depende de vosotros como siempre agradeceros la confianza en el canal la confianza en estrategia gamer el canal como siempre invitarlos a todos a seguir todos todos nuestros canales de redes sociales instagram twitter en youtube discord vale cualquier cosita es importante que que sigáis estos canales importantísimo en youtube activar las notificaciones para que os siguen los vídeos suscribiros si os ha gustado el contenido o si queréis más contenido de saga total world de juegos de estrategia etcétera os invito a que a que os unáis daros las gracias por confiar en este proyecto y como siempre deciros que nos vemos en el próximo vídeo un saludo de parte de estrategia gamer